El cielo se abrirá Preparando su entrada Las estrellas alabarán A Cristo el Señor Con su dulce mirada A sus hijos reciben Mi cara a cara Veremos a Dios Si lo veremos Si lo veremos Veremos Cara a cara En toda su gloria Ah, cuánta alegría Si lo veremos Veremos Cara a cara Al Rey Señor Y el mismo Señor Con voz de trompeta A quienes durmiendo están En los de amada Y los que estemos vivos Transformados Los que estemos vivos Y la vida Y el mismo Señor Y la vida Y la vida Y la vida Y la vida Lo veremos, oh si lo veremos, veremos cara a cara en toda su gloria. Ah, cuánta alegría, si lo veremos, veremos cara a cara, veremos adiós. Si lo veremos, al Rey y Señor, al Rey y Señor.